¿Qué es el videojuego Pokémon GO? Es bueno aclarar que el problema no fue realmente ese. El tema es que entre Poképaradas, gimnasios virtuales, cazar Pokémones, no he podido preparar un discurso largo y académico. Esto tiene, o escuché excelente por ahí. Esto tiene su lado positivo, excelente, y es que podrán disfrutar de unas palabras de bienvenida, que es lo que me corresponde al punto de vista protocolar, bien cortas. Pero que brotan de lo profundo de mi corazón, les prometo que serán palabras de bendición. Hoy es un día para estar alegres. Hoy es un día de bendición. Luego de 16 años de historia, el Instituto Tecnológico de las Américas entrega a la sociedad dominicana 324 nuevos egresados especializados en las llamadas carreras del futuro, las profesiones del siglo XXI. Los graduandos de esta noche se suman a los más de 40.000 que han sido capacitados en los últimos 11 años de historia y a los cerca de 2.000 egresados en educación superior. Los graduandos de esta noche son los profesionales que necesitan nuestra sociedad para crecer y desarrollarse en un mundo caracterizado por el uso intensivo de las tecnologías digitales y diversos avances científicos. Mis queridos jóvenes, una graduación siempre es un momento de inflexión. Es un evento que marca un antes y un después en la vida de la persona. Es un acontecimiento de trascendencia para todos pero sobre todo para los graduandos. Es un evento donde se crea la mejor oportunidad de reflexión. Por tanto, hoy se hace necesario reflexionar sobre lo que han sido nuestras vidas hasta este momento y pensar qué será en el futuro. Espero dirigirles unas palabras que puedan inspirar y servir de guía para ustedes, mis queridos jóvenes, que hoy reciben su primer título universitario. La humanidad vive un momento especial. Ciertamente, hoy estamos disfrutando de una calidad de vida que nuestros abuelos no pudieron tener. La ciencia y la tecnología ha construido una sociedad llena de comodidades. Gracias al Internet y las redes sociales, podemos enterarnos al instante de los hechos más relevantes acaecidos en el mundo y en nuestro país. Vivimos, como dice el sociólogo Mac Lujan, en una verdadera aldea global. Los indicadores de desarrollo humano han crecido de manera progresiva. Las expectativas de vida se han incrementado gracias a los avances médicos. No solo queremos y podemos vivir más, sino que también queremos vivir mejor. Es por eso que muchos han asumido un estilo de vida más saludable combinado con ejercicios. Todos queremos estar, como dicen, fit. Por eso es que yo también he querido dar ejemplo y me he convertido en un rector fit. Se nota, ¿verdad que sí? ¿Me pasé ahí? No. En fin, el mundo de los negocios, la economía, el transporte, la banca, el emprendimiento y toda iniciativa humana está impactada por la extraordinaria manifestación del ingenio humano a través de la tecnología. En medio de este escenario mundial nos preguntamos ¿qué nos hace falta para vivir nuestra vida en un mundo tan tecnológico y avanzado? Muchas ideologías y filosofías, religiones han mostrado un camino fundamental. Es el camino de la espiritualidad, del descubrimiento y desarrollo de nuestro ser espiritual. Para poner un ejemplo, podemos observar el gran auge que tuvo la famosa corriente Mindfulness que consiste en la práctica de meditación diaria por espacio de 15 minutos para poder conectar con el yo espiritual y así realizarse en un sentido verdaderamente pleno. Con esto podemos constatar un síntoma que nuestra sociedad ha experimentado desde el punto de vista de hambre de espíritu, hambre de espiritualidad. El mundo tiene hambre de espíritu, mis queridos jóvenes, de sentirse pleno, de sentirse feliz, de vivir la vida en bendición. En mi vida he tenido, como todos, mis altas y mis bajas. Con estos pocos años de vida que tengo, se nota también. He vivido una serie de acontecimientos que me sirven de experiencia para ayudar a mis jóvenes en las consultas de todo tipo que me hacen a diario. Sí, he sufrido como ustedes, pero también he tenido momentos de alegría, momentos de bendición. Y de eso se trata mi mensaje esta noche. Hace pocas semanas, la familia eclasiana vivió un momento de luto y tristeza. Uno de nuestros queridos jóvenes, cuando retornaba a su casa, luego de compartir con amigos, tuvo un accidente en su vehículo y murió. Este joven se llama Ariel George. Ese joven estudiaba redes de información y de estar hoy con nosotros, se graduaría con honores, ya que tenía un índice de 3.6. Este joven era uno de nosotros, un miembro de esta familia eclasiana. Era un hijo nuestro. Era una joven promesa. Sus padres, hermanos y familiares están presentes hoy. Hoy, como padres, podemos entender el gran sufrimiento y dolor que supone la pérdida de un hijo. Ningún padre está preparado para ver morir a su hijo. ¿Cómo se puede entender un acontecimiento como este? ¿Cómo se puede encontrar luz en semejante oscuridad? Hoy, dedicamos esta graduación a Ariel y honramos su memoria con palabras de aliento, con palabras de bendición. Hoy quisiera, desde lo profundo de mi corazón, invitarles a vivir en bendición. ¿Qué significa eso? Significa tener conciencia plena de que todo sucede para bien, que todo tiene un propósito, es decir, que Dios lo ha hecho todo bien. mis queridos jóvenes y público presente. Hoy es tiempo de bendición, porque Dios, en su inmensa misericordia, nos ha dado el don de la vida. Hoy nos hace falta Ariel, pero estamos seguros que desde el cielo mira con amor a su madre, padre y hermanos, porque hoy él también está en bendición, junto a nuestro padre del cielo alegre, porque sus amigos y amigas alcanzan el objetivo que él también se propuso. Hoy es tiempo de bendición, porque ustedes se integran a la sociedad como profesionales en una de las carreras de mayor demanda laboral en el mundo actual. Hoy es tiempo de bendición, porque en promedio el 80% de nuestros egresados está trabajando. Hoy es tiempo de bendición, porque hemos pasado dos años de vida maravillosos entre profesores y compañeros de clase que jamás olvidaremos. Hoy es tiempo de bendición, porque los laboratorios, talleres, aulas, en donde nos hemos formado han sido un verdadero espacio de crecimiento profesional. Hoy es tiempo de bendición, porque nuestros padres, padrinos o tutores han sido determinantes en el éxito que hoy alcanzamos. Hoy es tiempo de bendición, porque entre nosotros está una de las fundadoras del ITLA, la doctora, la excelentísima vicepresidenta constitucional de la República, la doctora Margarita Sedeño, que con su extraordinario ejemplo, trabajo incansable y pasión por la tecnología, pudo envisionar, hace 16 años, junto con el licenciado Ed. Martínez, lo que hoy es un sueño hecho realidad. Una institución académica que ha hecho y debe hacer aún más para seguir insertando a nuestro país en la era digital. hoy no hay espacio para la tristeza y el llanto. Esta noche es un momento de bendición donde podemos hacer conciencia de nuestro rol que como profesionales debemos jugar en la sociedad dominicana. Nuestros saberes tecnológicos, siempre con ética y alta calidad profesional, se deben poner al servicio de nuestra nación. juntos podemos construir una mejor nación. Hoy es tiempo de bendición porque reafirmamos una vez más nuestro compromiso de transformar la vida de la juventud dominicana mediante la educación tecnológica de clase mundial. Mis queridos jóvenes, mis queridos padres y madres, mis amigos y compañeros de trabajo, hoy presentes entre nosotros, les quiero muchísimo. De lo único que podría arrepentirme es de no tener más oportunidades de seguir queriéndoles. Sin embargo, sé que Dios me dará la oportunidad de seguir sirviéndoles siempre. Y quisiera decirle, por último, que pase lo que pase, nunca olviden que hoy siempre vivimos todos juntos un eterno tiempo de bendición. Dios los bendiga. Les quiero mucho. Muchas gracias.